¿Qué tal amigos? Aquí David Adrián y el día de hoy vamos a checar cómo comprar inteligentemente. Anteriormente ya había hecho un video de dónde es más barato comprar, si en Mercado Libre, Amazon o estas tiendas por ahí. Lo vamos a llevar un paso más allá y te voy a decir cómo comprar inteligente porque vienen estas fechas donde va a haber seguramente muchas ventas de muchos tipos. Y no quiero que te piquen los ojos, así que pon atención, un poquito de investigación y en una de esas vas a encontrar productos completamente nuevos al mismo precio que usados. Para eso voy a tomar ejemplos que vas a ver en pantalla, yo no estoy inventando esto y este es el proceso que yo hago cuando voy a comprar algo. Entonces toma nota porque unos están muy sencillos y obvios de lo que voy a hacer, otros no tanto. Y lo único que hice fue meterme a mi Facebook, a Marketplace y empezar a buscar productos. Y esto lo pueden hacer con lo que quieran, guitarras, lo que quieran, tenis y van a comprar algo así. El proceso es exactamente igual, yo me fui con cosas de batería porque es lo pertinente. Lugar número uno se lo llevaría el Yamaha EA-10, aquí encontré uno usado en $14,000 pesos, pero incluye dos triggers Yamaha. Nos venimos a Amazon, completamente nuevo en $10,900 con envío gratis, pero recuerden que incluye dos triggers la publicación. Entonces simplemente buscamos los triggers que se ven Yamaha, que deben de ser estos, en $2,000 pesos, $2,017 pesos, $2,000 más $2,000 son $4,000. Ya la suma de todo eso son alrededor de $15,000 pesos. Entonces, ¿qué prefieres? Pagar $15,000 pesos, $1,000 pesos más que esto, pero todo nuevo o ahorrarte $1,000 pesos y todo usado y no sabes en qué condiciones. Digo, absolutamente criterio de cada quien, ¿verdad? Pero yo prefiero obviamente nuevo. Sin mencionar que acá pues tengo el asunto de la devolución, la garantía y todas estas ondas que son propias de una tienda así. Esta es la clase de ejemplos de comprar inteligente. Les digo, no es tanto que sea más barato o más caro, es simplemente lo que estás pagando por los que estás obteniendo. Creo que $1,000 pesos más no es tantísimo dinero más como para tener todo nuevo. Vámonos a otro ejemplo. Aquí encontré un SamplePad Pro en $8,000 pesos. Yo me vengo a Amazon y lo encuentro en $8,559 también con envío gratis. Por $560 pesos más que prefieres, uno usado, quién sabe qué condiciones y quién sabe qué uso le dieron. O uno completamente nuevo con el asunto de que la garantía y devoluciones y etc. Y no se diga si facturas, que esto yo sí lo uso bastante. A veces lo necesito comprar nuevo porque necesito la factura. Pues también, obviamente, esto es mejor. Pero aquí no para la cosa. Nos encontramos con otro Octopath Newbit en $7,000 pesos. Esto se ve bastante usado. Lo buscamos en Amazon y cuesta $7,077. O sea, ¿qué prefieres? Pagar $7,000 pesos por uno que ya se ve bastante traqueteado o $77 pesos más por uno completamente nuevo con todas las amenidades que ya mencioné. Este también tiene envío gratis. Entonces, literal, te va a costar este precio. Y un hack aparte aquí, si estás buscando este módulo en particular, ya sabes que puedes comprar cualquier marca que se ve igual que este. Porque todos estos que se ven así, todos los hace la misma empresa HXM. ¿No? ¿Cómo se llama? Es exactamente lo mismo que, de hecho, es el HXW. Perdón, HXW es la marca. Aquí está, literal, esta es la marca que hace todos estos que se ven igual. Todos los hace HXW. Este en $6,700. Entonces, digo, es un hack extra por ahí. Si les digo, andan buscando esta unidad. Si dice Avatar, si dice Newbit. El D-Drum, de hecho, también viene de aquí. Y hay otro que no me acuerdo cómo se llama. Todos hacen los mismos. Entonces, pues nada más vete con el más barato. Que aquí el que encontré más barato fue este, el HXW. Este sí tiene $200 pesos de gastos de envío. Pero aún así, $6,952 sigue estando más barato incluso que el otro que vimos. Entonces, también esto es parte de saber comprar. Inteligente, saber qué estás comprando. Y que realmente, ya sabemos las marcas, aunque se vea un poquito diferente por aquí y por allá. Tienes que investigar quién lo hace para ver si no hay una opción más barata. Y obviamente, generalmente, la compañía origen, la que hace todo para todos los demás, va a ser siempre más económica que las marcas más comerciales, digamos. Pero todavía no terminamos. Aquí encontré otro Patalesis. Este es el D4, también bastante traqueteado. Nos venimos a Amazon y lo encontramos en $4,444. Una vez más, la diferencia es de $400 pesos. Lo prefieres nuevo o lo prefieres usado. Este que estás viendo en pantalla es una publicación mía. Te voy a dar un ejemplo de cómo hacer para vender, en caso de que vayas a vender. Este es mi precio, $4,500. Y lo que siempre hago es poner el precio de Mercado Libre de Amazon, donde sea que lo encuentre. Este es el precio que te vas a encontrar ahí. Y yo lo estoy vendiendo en este precio. Y esta unidad que estoy vendiendo es nueva. Fue el que saqué para la reseña que vieron hace un par de semanas. Y se guardó así, tal cual, no se volvió a usar. Entonces, así es como deberías de vender. Pero bueno, este es tip más si vas a vender. Incluso estas publicaciones que están aquí, estoy seguro que el precio lo basaron en lo que a ellos les costó en su momento. O se metieron y buscaron el precio más caro que encontraron. Y pues ahí se medio se basaron, aunque a ellos les había costado bastante menos porque lo compraron mucho tiempo atrás. Pero bueno, cada quien, si les sale que bueno, yo solo les digo a ti, comprador, que no tienes por qué gastar más de un peso en lo que no es necesario. Ahora vamos a ver un ejemplo que les decía al principio, un poco más complejo, más a detalle, que te tienes que poner más buzo, tienes que investigar más. Pero la verdad vale la pena hacerlo si andas en búsqueda de cosas, digamos, más caras. Bueno, aunque sean cosas baratas. Y antes de decirte este hack, si te está gustando este video, no olvides darle like por ahí abajo. Vamos a suponer que yo quiero comprar un set de platillos. Y obviamente, pues lo voy a comprar usados porque ya sabemos que si lo compramos usado, pues nos va a salir más barato. O al menos esa es la teoría, vamos a ver si es cierto. Me voy a los usados y bueno, ahí veo el RAID en $5,500 y luego acá el $18. Bueno, este es nuevo de hecho, en $5,500 y luego acá los cuantotiempos de $14 en $4,200. Y acá vemos CRASH 16 en $4,700. Pero si sumamos todos esos precios, nos vamos a dar cuenta que nos va a salir en $19,900. Y ya cuando lo buscamos nuevo, nos damos cuenta que cuesta $20,900. Entonces una vez más, en vez de andar pagando pues aquí y allá, y si llega, ir por él. Y todo usado, bueno hay un CRASH nuevo, pero en términos generales todo usado. O prefieres el set completo ya en su caja, bolsas y todo lo que ya mencioné, por prácticamente $1,000 más. Entonces si estás buscando cosas que sean artículos como que varios, un set, un set de platillos, un set de parches. O algo que sea en serie, estás buscando así como que por separado, usado para encontrarlo más barato. Esta es otra manera en que te puedes guiar de que ok, si agarro todos los usados y los sumo, ¿cuánto me da? Ok, entonces si lo vengo y busco en su pack completamente nuevo, ¿cuánto me saldría? Y te vas a topar con estos números que pues muchas veces les digo la diferencia es tan mínima que prefiero ahorrar $1,000 más y comprarlo todo completamente nuevo. Todos los artículos que mencioné tienen su liga afiliada acá en la descripción del video. Si te interesa algo de lo que mencioné por acá, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!